En la casa que tengo detrás de mí, colgando del borde, en la que está detrás de mí, colgando del borde, ahí está la cámara. Allí, colgando del borde, por fuera. No, en esa caja, pero colgando por fuera del borde. Bien, entonces ahora, me subes hasta la plataforma negra y te vas a ver. Ahora la podíais. A ver si vas a saltar con la... Con el pie, ¿no? No, es que con el pie, si vas a saltar con la... Con la escena, si vas a saltar con la cubana. Ya, si, no se te volviendo del borde... Lo es que voy a saltar con lo que te va a hacer, no, pues. ¿No te voy a saltar con la esa de las cubanas? Yo me voy a saltar con la descripción. No te voy a saltar con el borde, no. Como. Cuervo esto, yo me voy a saltar con la escena. Aquí está Fernando, ¿no? No te voy a saltar con la escena. No te voy a saltar con la escena. Y ya se está volviendo. Vale, te voy a colgar la goma, no te asustes con el peso de la goma. Los mosquetones están bien cerrados. Todo está ok. La mano la tienes. Mi cámara. Aquí está, está grabando ya. ¿Te ha puesto a grabar? Sí, sí, sí. Vale, Albert, ¿todo está ok? ¡Somi, Albert! Lo único, aquí, no mueva los pies y te dejas caer para atrás, ¿vale? Eso sí, la mano la tienes que soltar en el momento adecuado para que no te desvíes, no te quedes mal. ¿Todo está ok, Ángel, grabando? Sí. ¡Vamos allá! 3, 2, 1, Albert. ¡Uy, aquí está grabando! ¡Vamos allá! 3, 2, 1, Albert. ¿Todo está ok, Ángel, grabando? Sí. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡3, 2, 1, Albert! ¡Uy, a qué poquito se ha quedado esa cámara, tío! ¡Muevo! Pero llevaba los ojos cerrados. ¡Albert, has saltado con los ojos cerrados, tío! ¿Qué, ha molado? Ha molado, ha molado. Has quedado, la cámara te ha quedado poquito de tocar agua. ¿Qué dices? ¿Toca el fondo del puente o no? ¿Qué? Bueno, mucho no le faltaría. ¡Ángel! ¿Te ha dado la sensación de que tocabas viga? ¡Albert! ¿Qué? ¿Albert, te ha dado la sensación de que ibas a tocar viga? ¿Tocar viga? ¡Viga, viga! ¡No! ¡No!